Don José García de Tejada 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 Yo hice dos ediciones de Supervivientes, en Plató, y ya el tema de la isla ya era de otra cosa, ¿no? Pero cuando me entró esto, y tuve la oportunidad de hacerlo, tardé el famoso nanosegundo. O sea, yo creo que en dirección de Boomerang no termino de decir la frase, ¿quieres ir? Cuando yo ya estaba diciendo que sí, ¿no? Y agradecer también a Blanca, a mi compañera, a mi amiga, Blanca Carrillo Albornoz. Bueno, que no ha venido, pero luego le mandamos un beso. Pero como vendrá en breve, como vendrá en breve, te prometo, si tú lo deseas, otra entrevista conjunta. Por supuesto, por supuesto, le mandamos un besazo grande, grande. Sí, sí, ha sido para mí. Porque como a través de internet nos ven en todos sitios, pues también, ¿eh? Una maravilla, una maravilla de compañera y la labor que creo que hemos hecho ha sido muy buena, muy divertida. Y sobre todo lo que te decía antes, quería salir del plato, quería salir del plato. No te ha dado nunca miedo, Pepe, en estos programas y tal, que la gente te conozca más de cerca, ¿no? Pues yo me recuerdo cuando he escrito un libro, ¿no? Que yo decía también como un desnudo, ¿no? Literario, ¿no? O sea, participar también en estos programas que tantas personas lo están viendo. Y hoy día más con el internet y todo esto, ¿no? ¿No te da un poquito de miedo decir que me conozca a lo mejor, mis defectos? Bueno, Elena, creo que justo en este programa yo he sido siempre una persona muy temperamental. Me entrego absolutamente en todo lo que hago, sobre todo televisivamente. Y de duda cabe que este programa más porque es un reality en el que vives sensaciones, experiencias muy fuertes, muy fuertes. Todo lo que se ve en televisión es absolutamente real. Todo, todo lo que veis, todo lo que veis. Yo siempre cuento la anécdota que estaba esta mañana del desayuno que me preguntaron. Digo, fíjate cómo sería que yo he dormido del cansancio, del agotamiento, del estrés. Yo he dormido en un camión, en un camión, sobre cocos. O sea, yo me he quedado, siempre lo digo, me he quedado dormido profundamente sobre cocos. Tú dime, dime hasta ese punto. Y luego desnudarte, pues te tienes que desnudar, tienes que entregarte. Y ya que te dan esa oportunidad maravillosa que me ha dado Boomerang y que me ha dado a Tresmedia de participar en este programa. Yo, que menos que devolverle la atención y haber sido yo mismo. Yo mismo absolutamente, absolutamente carismático, absolutamente entregado. Para bien o para mal, porque como tengo este carácter y tengo esta incontinencia verbal, que a veces me juega malas pasadas, pero el que ha nacido... Hay un dicho que dice, que el que nace lechón, muere cochino. Gracias, perdón. Así es. Gracias por el dicho. Pero que la verdad es que se descubren cosas, por ejemplo, yo había escuchado que entre los vampiros que le daba el ajo, le daba repelo. Pero que los guisantes dieron repelú, no lo había escuchado en mi vida. Y cuando lo vi, digo, pues fíjate, que son cosas que se descubren de ti, que no lo sabía. Sí, no, no, es que es una cosa que no puedo, es una cosa que no puedo, o sea... Increíble, ¿eh? Es superior a mis fuerzas. Y, bueno, yo he vuelto a arroces en sitios... Pero, por favor, no traigas arroz con un alquichante o con un guisante. Porque casi todas las franillas rusas, un estofado... Es algo, y reconozco que la gente me dice que no sabe a nada, es auténtica repugnancia, pero desde pequeñito, desde pequeñito. Bueno, siempre cuento una anécdota que lo pasé fatal, que en casa de una amiga mía, que a mí me gustaba, fíjate, tenía yo 13, 14 años, ya apuntaba yo maneras entonces, y estaba el actual rey, el primo de esta amiga mía, don Felipe, y me tuve... Con perdón a la audiencia, me tuve que comer los guisantes, y a la tercera o cuarta cuchara estaba don Felipe, que no era ni príncipe de Surias entonces, éramos unos niños. Bueno, pues eché los guisantes en el pasillo, no llegué al cuarto de baño, o sea, imagínatelo, y ya está por deferencia a... Sí, pues igual que hay personas mías, por ejemplo, la aceituna, la aceituna no puede con la aceituna, es que la veis, es que el olor todo le molesta. Mi novia tampoco, mi novia no... Fátima tampoco puede con las aceitunas. La pone de la voz, ni a darle un besito, cuando estamos tomando una tamita así de aceituna, no huele, no huele. Fíjate, con lo que nos gusta dar a nosotros, tenemos esa amiguita de otra aceituna. Es increíble, hay gente que le da... Yo que adoro el queso, hay gente que no puede, no puede comer el queso. No puede ver el olor ni nada, es curioso, ¿no? Pero por eso te decía que en estos programas, pues descubrimos cosas que a lo mejor porque nadie se hubiese enterado nunca, ¿no? Descubres cosas, descubres cosas de los personajes en los que nos metemos ahí, o que estamos, y también descubres, para bien y para mal. Yo, en concreto, para mí mismo, he descubierto y me he encontrado a un Pepe que no conocía, que no conocía. Bueno, la parte de lo que te decía antes, de incontinencia verbal, de carácter, de salidas, de temperamento. Esto sí lo he tenido siempre, pero el Pepe sacrificado, el Pepe entregado, el Pepe de ayuda, el Pepe con empatía hacia un pueblo que me encontré maravilloso, tanto es el de Sri Lanka como el de India. El de Sri Lanka más fácil que el indio. El indio es muy buena persona, pero más complicado. La empatía que yo he creado con ellos, la ayuda que nos prestaban. Realmente, yo te tengo que decir, Elena, que yo he ganado más que quizás el programa con mi participación, seguro. Como persona, he crecido mucho con este programa. Bueno, yo creo que en televisión, en televisión es lo más importante que yo he hecho. Y después, cuando hago programas sobre Marbella. La verdad es que siempre te hemos considerado una bellísima persona. Y tú has dicho que hablaban bien de nosotros, que hablaban bien de mí. Pero de ti también, siempre como que tienes un gran corazón, que eres muy buena persona. Lo intento, lo intento. Yo soy una persona muy creyente y soy una persona que intento pasar, por lo menos por este mundo, que digan que es buena persona. Yo en el programa... Con que se diga ya que en los tiempos que corren es buena persona, joder, ya me quedo de lo más contento. No, es verdad que es muy difícil. Es más que en Marbella que hay tanto de todo, de tantas nacionalidades, de 127 nacionalidades, creo que hay diferentes. Sí, así es. Hay tanto de todo que encontrar personas de verdad. Esa cifra había yo oído. Y personas sencillas como tú, que van a hablar con todo el mundo, que van a una atasquita como un restaurante de élite, que pues la verdad es que se ven personas tan cercanas, ¿no? Te aseguro que voy más atasquita que al restaurante de élite, porque un cuchareo y un vaso de vino es lo que más me gusta del mundo. La esencia de la vida, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo, que te puedo asegurar que soy un hombre que me gusta la tertulia, que me gusta la empatía con la gente, que me gusta hablar con todo el mundo, porque aprendes tela. Y soy una esponja, y las tertulias en tasquitas te puedo asegurar que aprendes más que en el restaurante de élite. Dice, nosotros me mandaron en un WhatsApp y dice, la felicidad está en disfrutar de las pequeñas cosas. Y verdad, las pequeñas cosas... También decía Andy Warhol, no sé si Woody Allen o Andy Warhol, decía que la felicidad está en disfrutar de las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, un pequeño... ¡Qué bueno! Pero bueno, en este caso no es mi caso, mi caso de verdad es una pequeña tapita, un pequeño vino y una gran tertulia. Y una gran tertulia. Es genial, la verdad es que hay cosas muy bonitas. Yo también, bueno, lo del programa, la verdad es que cuando terminó el martes pasado y vi la reacción vuestra, ¿no? De cuando han ganado los primos, como que lo había arreglado, que la alegría que se veía, que era de verdad, que os alegraba. Exactamente. Y absolutamente, además, que desde aquí quiero agradecer a Cristina y a los primos, que ayer enzapeando el programa, al que iremos nosotros en breve, quería agradecer las palabras que tuvimos sobre nosotros. Las palabras, sobre todo Cristina, Cristina, de la cual tenemos una grandísima empatía, una grandísima amistad y ha quedado una unión muy grande. Y quiero, de verdad, me emociono, pero quiero agradecer las palabras de... Porque hemos recibido muchísimas críticas, yo he recibido hasta amenazas incluso por parte de... La aristocracia, todo eso, ¿sabes? Sí, bueno, pero ¿sabes una cosa? Que, Elena, disculpa. Cuando en un programa te presentan, no puedo decir que vengo de una familia, claro, donde vengas, pero bueno. Se toman un poquito como a distancia, ¿sabes? Y este, uh, este va a ser un huele mierda, un snob, de igual. Y cuando ven cómo hemos comportado a Blanca y yo, que nos daba igual 8 que 80, ¿sabes los prejuicios? Yo solamente quiero luchar contra los prejuicios. Me prejuzgaron, pero luego, al cabo, y el desarrollo del programa ha sido completamente diferente. Los comentarios... Además se ha visto la evolución de internet, salvo una vez que quizás dije algo sobre las dos compañeras de... Bueno, compañeras, dos rivales, en este caso no eran compañeras, no eran rivales. Dos rivales. Los compañeros eran los otros. Y pues bueno, tuvimos un pequeño problema y eso lo magnificaron y hemos recibido, he recibido amenazas, he recibido... Lo he pasado muy mal. ¡Qué horror! Mal, mal. Pero ya está todo pasado. Una vez que ha pasado, que han visto lo que hicimos por los primos, hacerlos llegar a la final, lo que hicimos en la final es alegría, porque tal y como dicen, el programa que ha sido la mejor final de la historia de Pekín Express, que ha sido... Y la alegría de Blanca y mía, cuando yo llegué a esa meta y vi a los primos allí felices, son dos niños que eso lo merecen. Y que lo necesitan también, ¿no? Lo necesitan... Nabil tiene un problema de vista gordo, tiene problemas económicos, su madre, que está... Su madre con cáncer... Tiene problemas con enfermedad. O sea, en este país que ahora mismo pues tiene estos recortes, no voy a meter en política, pero no se puede quizás tener tantísima frialdad ante problemas de salud o ante problemas económicos, ante problemas... Yo creo que los políticos deberían de pensar menos en las poblaciones y tener un poquito... No tiene una planta política, porque además la gente pensaría que soy de un partido, de unas ideas y puedo incluso ser de otro tema muy diferente a lo que la gente pueda pensar que soy. Y no estoy de acuerdo en nada de lo mucho que está pasando en este país y hay que pensar más en las personas y menos en los votos. Y sí, hay que luchar contra las desigualdades. En verdad aquí además empieza en el sillón. Y estos niños, y estos niños se lo merecen. Y estaban muy felices de haber, de haber que hayan ganado, que este dinero le va a venir muy bien y que le compren mucha ropa interior a su madre, como decía. Bueno, me imagino que ya la amistad que habéis hecho, que también ofreéis, ¿no? Sí, bueno, que han estado en casa, ahora quiero que vengan aquí a pasar unos días a Marbella. Pues nos lo traes y hacemos unos poquitos juntos. Eso no te queda para menos dudas. Claro que sí, sería divertidísimo. Son divertidísimos. Nosotros desde casa nos hemos divertido, que yo creo que la inicio de esos programas y todo también, y que luego lo que sacan es un resumen de todo, no toda la vivencia de todo el día. Sacan un resumen que tampoco se ve claramente las cosas como son. Es imposible, es imposible, es imposible en un programa tan completo y de tantas horas, teniendo en cuenta a Elena, que nosotros nos despertaban, bueno, yo como duermo tampoco ya estaba despierto. A las 5 o 6 de la mañana estábamos ya a las 6 de la mañana, ya estaban y a las 7 estábamos empezando la carrera y acabamos a las 7 o 6 de la tarde. Hacíamos las colas, hacíamos los recursos, las entrevistas, nos íbamos a buscar casas, un no parar, un no parar y luego a intentar descansar. Ya te digo que hasta he dormido en un camión lleno de cocos. ¡Qué experiencia! De golpecitos pequeños, pero bueno, ponte ahí, hacerte un huequito entre los cocos. Más o menos como las camas de pincho que tienes. Duermes, te digo que duermes. Pues estás tan cansado, vamos, que seas real hambre. Así es. Bueno, también yo quería preguntarte, ya que hemos hablado un poquito de programa, un poquito mucho, ¿no? También sobre tus vivencias en Marbella, porque ya yo fíjate que estuve mirando en internet y me hacía muchas gracias porque ponía ¿Quién es Pepe García de Tejada? Y se me pregunta esto que todo el mundo sabe quién soy, ¿no? Y cosas así. Así que dejamos esta vez y ya te digo que me cuentes tú cómo ha sido tus vivencias de pequeño. ¿Qué recuerdos tienes tú de Marbella en esa época, cómo era, de compararlo un poquito cómo es ahora Marbella? Yo tengo, para mí Marbella, yo soy nacido en Sevilla, de origen de Santanderino. Para mí Santander es importantísima, pero la ciudad en la que yo he elegido vivir, y en la que soy feliz, se llama Marbella. Se llama Marbella. Yo desde pequeño, bueno, desde... yo creo que la primera vez que vinimos a Marbella fueron con 3, 4 años. Ya alquilábamos aquí mis padres, vamos, alquilábamos aquí unas casas y siempre he venido aquí. Y luego, pues, por amistad con... mi padre era muy amigo de Antonio Pérez y de Perlac y tal, pues nos quedábamos o en el Don Pepe o en los Jardines del Mar, los apartamentos. Yo tengo un recuerdo de los Jardines del Mar. Allí en la sueca, ¿no, Pepe? Allí en la sueca que no veas. Yo no soy así, pero a las señoras. No, no, a mí las señoras, o sea... Nos íbamos por la calle, por la casa de Antonio Pérez, nos metíamos en el Don Pepe y ahí veíamos a las suecas en bikini. Y luego yo siempre me acordé que la primera discoteca que fui en mi vida fue al Serrallo, al Serrallo del Don Pepe antiguamente. Vivíamos por ahí. Tengo unos recuerdos maravillosos. Una infancia fantástica, fantástica en Marbella. Y, bueno, pues evolucionando. Siempre yo estudié fuera, pero siempre con el recuerdo de los veranos, casi todos los pasaba fuera estudiando. Y siempre con el trocito de venida que a Marbella y los 15 días, 20 días del mes. Toda la vida. Esto es una ciudad que acoge tan, tan bien, tan tranquila. Tranquila si quieres, tranquilidad si quieres. Imagínate, cuando la gente, yo le dije hace 8 años que yo me venía a vivir realmente, definitivamente a la muerte de mis padres, venía aquí. ¡Uh, Pepito! ¡Pepito en Marbella! ¡Uh, Pepito! Y ahora, yo te digo, jamás, o me salgan algunas galas importantes, salvo algunas exposiciones, salvo invitaciones a... Pero yo creo que jamás he salido menos de noche, he tenido menos juerga que... Marbella es una ciudad, a mi entender, que hay que disfrutarla de día, a mi entender. O a mi edad. Yo disfruto el Marbella de día, es impresionante, impresionante. Ese paseo marítimo, esa Venus, ese Santiago, a sentarte con Santiago, allí a hablar. Santiago es un encanto. Santiago, Santiago, Miguel. Te sientas allí y hablas con él. Esa teventura. Te vas aquí a la Asadora, a Guadalmina, te vas al ancla, que estoy todo el día metido ahí. Y realmente vivir Marbella es este clima. Porque además, yo como buen amigo del norte, o porvenido del norte, el calor a mí me da... Este clima es impresionante. Yo he estado en Sevilla unos días haciendo unas cosas y no puedes respirar. La respiración es imposible. Un varía muchísimo, ¿verdad? A todos. Pues agradecer a todos, a todos, a todos, a todas la gente de Marbella, cómo acogen, cómo se vive aquí. Y bueno, yo quiero sentirme uno más. Y espero que... Y lo eres, claro que sí, por supuesto. Y lo tanto que nos dice la comparativa esta de Marbellí, Marbellero, no sé qué, que dice que es una cursilada. Yo creo que se dice... Pero que más da, ¿no? Yo creo que quieren diferenciar entre el Marbellí, que es el nacido, y el Marbellero, que somos los que vivimos. Mira, no, pero... Vamos a dejarlo, Elena. ¿Qué tal si hacemos el pacto de amantes de Marbella? Totalmente. Queremos Marbella. Eso es. Y somos de Marbella. Y se acabó. Claro que sí. Bueno, Pepe, que ya sabes que tú estás invitado aquí cuando quieras. Muchísimas. Que a mí me encantaría hacer las tertulias aquí contigo, que te apetezca. Yo, ¿sabes qué? Tardo, 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 en moto de casa aquí, minuto y medio. Fíjate. Y todo lo que haga, como bien sabes, cada vez que tanto Samantha, como Diego, de 21 días, como cada vez, de CNN, también hice otro programa para Marbella, todo lo que sea, dar gloria, dentro de mi humildad, a Marbella, y cantar y alabar sus grandezas, y decir al mundo lo bien que se está aquí, qué maravilloso pueblo, qué gente más estupenda. Podéis contar conmigo siempre, y más con una mujer tan elegante, tan simpática y tan querida en Marbella como tú. Muchas gracias. Me ha sido el placer, es mío, tenerte aquí, que nunca me lo podía imaginar. Y fíjate cómo es la vida, ¿no? Como nos puso en el camino para poder que estuviera tú y aquí. Y yo te lo agradezco en el arma. Así que nos vamos a ver en muchos sitios. Cuenta conmigo cuando tú quieras. Y aquí en el estudio también. Nos ponemos en la gala de Villapadierna, que me has contado. Claro que sí. En la Global este año no podemos ir, pero bueno, en Villapadierna seguro. Bueno, un placer, Pepe, que has dicho que vas a venir más, ¿eh? Un beso. Bueno, por favor. Un placer, de verdad. Encantado, gracias a todos. Bueno, pues ya sí que vamos ahora a publicidad. Hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida. ACOSOL, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. ACOSOL, siempre cerca de ti.